En Pérez Celedón existen más de 60 comunidades organizadas contra el AMPA y esa es una de las prioridades del Jefe Cantonal de la Fuerza Pública quien ve como fundamental trabajar ligado a cada una de las localidades a lo largo de esta región para luchar contra la delincuencia. Sí, bueno, es un cantón en realidad muy grande, extensivo, con sus 12 distritos. En realidad aquí se puede trabajar muy bien, pero solamente Fuerza Pública no puede ser todo. Tenemos que trabajar de la mano con las comunidades. Desde ya le mando un comunicado a los grupos de seguridad comunitaria que tenemos 62 comités en todo el cantón y que me gusta mucho trabajar de la mano con las comunidades. En Pérez Celedón existen dos aspectos puntuales a los que la Fuerza Pública le tiene la mirada puesta. Sabemos que es un cantón relativamente bastante próspero. Tenemos un tema que se nos presenta mucho que es el hurto y el caso de la violencia intrafamiliar que es que tengo que charlar muchísimo en ese aspecto. Un trabajo en conjunto para mantener al Paya del General dentro de los cantones con menor criminalidad en el país.